Yo soy de la segunda promoción de la Universidad Católica y era una época en que la facultad estaba recién desarrollándose y teníamos bastantes desafíos, bastantes circunstancias adversas con las cuales se estaba liando y hubo la necesidad de improvisar en muchas ocasiones con muchas de las materias de los profesores, pero al final prevaleció el anhelo de los estudiantes por educarse y también el compromiso de la universidad por educarnos y pienso que tuvimos una educación bastante balanceada durante los años de formación. Los estudiantes siempre tenemos la tendencia de mirar a nuestros docentes como seres todopoderosos, llenos de sabiduría que están ahí para impartirnos el conocimiento y en una mayor o menor medida los planteamos en calidad de modelos profesionales a seguir. Y yo diría que la misma cosa sucedió con mi promoción, con mi clase, en la cual fuimos privilegiados en tener profesores que fueron excelentes y que nos inspiraron a superarnos y a alcanzar el mayor grado de excelencia que podíamos lograr. Mucha emoción, fue la culminación de bastantes años de estudio. Quizás el recuerdo más agudo que tengo es el de la satisfacción de mis padres al verme, recibirme de médico y la alegría, el orgullo de mi padre para quien había sido una gran ilusión tener un hijo graduado de medicina. Bueno, yo he tenido una carrera un tanto inusual para nuestro medio en el sentido que cuando me gradué de la Universidad Católica y terminé mi internado y mi medicatura rural tuve la oportunidad de salir del país a especializarme. Y el sitio donde fui a especializarme fue en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Y cuando completé mi especialización allá se me ofreció una oportunidad para ir a adquirir mayor conocimiento en los Estados Unidos pero por motivos de la política local a nivel de los Estados Unidos el entrenamiento recibido en cualquier parte fuera del país no es reconocido en ese país y me vi en la necesidad de volver a reiniciar mi residencia de patología una vez más de cero en Estados Unidos. Entonces, tuve un camino bastante largo yo para recorrer porque tuve que hacer la especialidad dos veces básicamente. Y al cabo de ese periodo me ofrecieron mi primer cargo, mi primera posición que naturalmente fue una gran emoción para mí una gran oportunidad. Me ofrecieron un cargo bastante bueno en la Universidad de Miami en el Hospital Montesinaí en el Departamento de Patología donde pasé a formar parte de la planta docente de la Universidad de Miami. Bueno, naturalmente que la formación básica de un médico es indispensable si es que uno quiere poder alcanzar mayores logros y naturalmente que fue de gran ayuda la experiencia y la educación que recibí aquí en la Universidad que me permitió poder utilizarlo como una base para poder superar todos los obstáculos en el camino los exámenes de equiparación el desafío de aprender una especialidad en un medio extraño, en un idioma extraño eso fue una gran base la que tuve Mi nombre es Saúl Marcos Suster Bogra soy y seré de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil www.internat.com.br Con una nueva jornada de la Universidad Católica de Guayaquil ¡Gracias!